Música Buenos días, hoy me llevo el café para el camino porque tenemos clases de ciclo y me he levantado tardísima, no sé más qué bien Música 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 Derecha, izquierda, derecha, izquierda Aguanta, aguanta, aguanta Uno, dos No tengo control, no respira así Ciclo finished, vamos a la peliculera Que está justo enfrente A llevar la analogía Era mucho pedir Dos días seguidos de sol Vuelta a la lluvia Vamos a por un cafecito A ver si me recargan mi termo El otro día se me cayó y se me rompió Muchas gracias Me encantan los vídeos que si llevas el termo Te hacen descuento, pero es que aquí pasa de dos euros A uno de cincuenta Voy ahora a media hora al gym, que quiero hacer un poco de Fuerza de tren superior Que si no, lo tengo Abandonadísimo Is having so much fun A snowman is twice the size With a smile As quirky as mine We're holding hands To keep each other warm While we stand And watch a choir perform In all the Christmas songs that we love Yeah, all the Christmas songs that we love And in a while we're gonna go inside And drink our chocolate by the fire Cause all I want Is to spend this day with you Ya estoy de vuelta La verdad es que que gustó el gimnasio un puente O sea, no había ni un solo alma Bueno, pues nada Ahora sí que sí Empieza el día Voy a estar ahora por la mañana bastante tranquila Vamos a hacer la comida Tenemos bastante antojo de alcachofas Porque el otro día fue como abrir navedad Así que nada, vamos a salir a comprar ahora Mmm... No es risa ya, la verdad Voy a pegar una ducha Mmm... Y vamos viendo La verdad es que... Mmm... Qué pereza de día Con el mal tiempo que ya está En el mejor momento Hoy sí que sí Habrá que comer Así que voy a bajar a la frutería Ah, voy a ir a la frutería, ¿vale? Que haya alcachofas buenas, por favor Hemos comprado esto A ver qué tal está Está fritanga No se ha venido a viajar y a mí Está bien Tenemos hambre Bueno pues Bueno pues Bueno pues hemos comprado Cuatro alcachofas Y unos níscalos Creo que ya es que estoy en Mallorca Comimos unos níscalos Como con huevo poche Y quesito rallado Que estaban que te mueres Y al día siguiente los replicamos Y nos quedó buenísimo Y hoy como que me había levantado con antojo de esto Y quiero volver a hacerlo Vamos a hervir las alcachofas Y luego pasarlas por la plancha Tentempiex Humus de piquillo Con baticharrín Amor Réalificio Música 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 Amor como algo que sale del suelo puede estar tan bueno bueno pues me voy al metro que he quedado ahora en casa de iris al final vamos a estar solitas pero bueno me apetece porque siempre que veo a iris literal es en eventos en shootings y en cosas en las que no podemos estar así que nada me ha abrigado mucho me he puesto súper cómoda porque de ahí me voy directa al final los haters dirán que voy a iris amigas de año no estoy yendo a hacer amigas pero traemos a hacer amigas a casa bueno así va la creación he hecho una presa un plátano unas uvas y un chili y iris iris es muy perfeccionista o sea he hecho una flor perfecta en lo que yo he hecho este ahora tiene que hacer lo que va cerámica figuritas terminadas y procedo a pintar resultado de mis frutitas pintadas mirad lo más así un pocho que me ha dado yo creo que es el aguacate pero bueno creo que no lo he explicado pero son imanes bueno que la idea es como ponerlos en la nevera pues he hecho frutitas y tal ya sabéis que yo soy muy fructígora quedaría ponerle animal y ponerle en la nevera a ver si para antes de que se terminen los vlogmas os lo enseño porque creo que puede quedar muy guay y gracias iris por el planazo miradla que mona bueno pues ya me he ido a casa de iris la verdad es que ha sido un planazo me hubiera quedado pero he quedado para ir al cine que os dije a iris que vamos a ver ocho apellidos marroquíes miedo me da o sea a mi bueno en fin me he pedido un Uber pero está en Cuenca así que a ver si por un taxi que si no no llego ya estoy en Príncipe Pío que nunca he venido al cine aquí y no sé dónde es y además llego un poquito tarde bueno me estoy acordando que una vez que fui a correr a la casa de campo entré a hacer pis aquí así que será muy lejos ¿qué tal? me voy a reír más buenísimo ¿qué tal? hemos reído y hemos llorado ruta de luces por el centro de Madrid yo temo encontrarme a la ola de gente que aparece en los vídeos de Instagram pero bueno estamos en Plaza España y no hay tanta gente me siento un poco en Nueva York me siento de hielo ¿aquí? sí estoy viendo aquí a gente New York New York home sweet home mirad el look tan de pijama con el que me he diagnado al salir a la calle hello acabo de llegar a casa me encuentro con que mierda he estado toda la puñetera tarde en casa pero en lavavajillas no las ha recogido nadie tengo lo equivalente a un cubo de palomitas en mi cuerpo pero tengo hambre la verdad quiero no te irme la verdad me jode que el fucking lavavajillas y ahora aquí algo peor que llegar a casa y encontrarte esto así pues va a caer una tortillita porque no te creas tú que disponemos de más materia prima 5 tomaditos charly y dos huevos acabo de marcarme una girl dinner en toda la girl dinner huevitos revueltos y a editar la reflexión del día es que es inviable hacer planes y subir vídeo a una hora decente digamos son las 12 que horas de meter me la toma en qué momento estamos por el vlog más 10 o sea me voy a acostar ya porque tengo la alarma a las 7 y media de la mañana porque la carga de Cristóbal sale a las 8 y media mira que ponerte un maratón a las 8 y media de la mañana yo me muero pero bueno me quiero levantar a hablar con él y desearle suerte y quiero seguir toda la carrera en directo desde la app así que me voy a dormir por lo menos para dormir mis 7 horitas así que nada chicas hasta mañana 10 4 8 22 23 23 24 Gracias.